Luchazo de zurda, le pega fuerte, la saca de la zona de peligro y la pelota termina yendo afuera al lateral que hace Liverpool, larga pelota al área, busca vecino y no puede, saca Brunelli, le va quedando por un costado a Ramiro, rebota la pelota, que va despejando Martirena, saca otra vez Brunelli, juega por el medio, pone bien el cuerpo y se queda con la pelota de Napoli, giró y tocó sobre el círculo central, la controla el Chori Castro, ahí cruza la mitad de la que ha hecho pelota, larga, mirá, va contra el área, pica Borbas, habilitado, escapó el arquero, no, bien, Lentinelli, no, penal. ¿Cómo? ¿Y no tocó la pelota, profesor? Es una gran pregunta, ¿no? Desde esta perspectiva no te la puedo contestar. Estaba un poco lejos de todas maneras, ¿no? Como que demoró en llevar el árbitro del partido, el enojo de Lentinelli y también de los jugadores de Liverpool, Cayetano, el Tofi y Figueredo que le protestan. La pelota que pone el Chori. Tremendo, tremendo. Impresionante. Y después la sensación que a mí me queda es que el arquero toca claramente la pelota, por lo menos, porque la pelota se desvía hacia el lugar donde va el arquero, ¿no? Sí. Después lo que habrá que interpretar es, si en el impulso que el arquero trae para tocar la pelota no se termina llevando el cuerpo. No, 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 no. Es decir, es una situación en la cual es difícil. Yo comparto con ti que el arquero, que Lentinelli llega y toca la pelota, pero no sé si no se llevaba la pelota igual el arquero y el delantero en la caída no arremete. Igual venía corriendo a larga distancia, ¿no? No, el árbitro venía. Venía muy lejos, ¿no? Venía en el diamante ese que le... Claro. Que usted mencionó. Bueno, el árbitro viene a conversar con el Lentinelli, le dice, vaya al arco, no me proteste más. Recordamos que todavía no tenemos bar acá. No, no. Correcto, relator. Porque la confederación... La comandad de vida es tan rara. Claro, podría poner un manguito más y no le va a costar tanto. No, porque además estamos hablando de que está en juego 500.000 dólares, ¿no? Claro, claro que sí. Ahí está pronto, en el medio del arco, Lentinelli Borbas, que toma una carrera de tres pasos. El árbitro camina observando los jugadores que se paran en el perímetro del área, esperando por la orden del árbitro Borbas. Alta Lentinelli, tratando de desconcentrar al delantero que mira a la pelota fijamente, ni siquiera levanta la vista para observar el arco del Ámsterdam. 17 minutos. Lindo comienzo del partido. Ahí va Borbas, dio la orden del árbitro, tiró, ¡goool! ¡Gol! ¡Gol de River! Borbas, fuerte, arriba, casi, que tocando el horizontal, el arquero que había ido abajo, sobre la derecha, pasa a ganar River. Lindo partido de Copa River 1. Liverpool 0. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Apareció el partido con una cantidad de situaciones de gol. Tres para Liverpool, una para River. Después comienza con la polémica de este penal y ahora Borba que reventó el arco va a poner a River 1 a 0. Precioso partido. Y arrancó con todo en el festejo. Tiago Borba señaló a la tribuna, lo grita el Mosque, lo grita la Mosca, lo grita el tío Pancho, lo gritan todos los darceneros en el Estadio Centenario.